Noa, 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 Vamos a bailar ¡Ea! ¡Venga, venga! Quieras tú ¡Ea! Divertirte más ¡Ea! Bueno Ay, Manny, qué bonito Qué bonito es lo bonito Es lunes, es Días del Chapo de Sinaloa Y también de Juan Gabriel, como por qué no, por qué no Y bueno, vamos a hacer la sopa de pollo La que me hacía mi mamá cuando yo era chiquita Y está muy fácil de hacer Compramos Pollito ¿Pollo rotisado? No, 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 guacales, piernitas, lo que realmente huesitos ¿Dónde está el mejor de los sabores del pollo? En los huesos En los huesitos Así es Y voy a poner a cocer con agua El pollo El pollo más guapo Pollo 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 de cebolla Zanahoria Vamos a ver un meripua ¿Qué es un meripua? Son 50% cebolla 25% de api 25% de zanahoria Meripua Tomillo Ajo Pimientas gordas Hoja de laurel que a Mani no le gusta Tomillo Y ramitas de perejil Podríamos haber hecho una muñequita y lo podemos poner todo junto Pero ¿qué cree? Después de eso lo vamos a colar Ok Y ya colado Lo voy a dejar reducir a 7 tazas Ok Ya que tenemos las 7 tazas reducidas Voy a empezar a freír Cebollitas Está calientito Está calientito Sí, la reducción Vamos a freír muy bien la cebollita Vamos a agregar papas Las papas están todas de la misma medida Que mis zanahorias Y que mi nabo Yo pensé que era jícama No, es nabo Que cuando usamos nabo casi nunca Nunca Vamos a agregar nabo Está del nabo Mani, no te expreses de esa manera Ahora soy yo quien te llama la atención Pero esa manera que tiene del nabo No se oye bonito El nabo es una verdura Entonces ¿por qué lo darlo en una frase circunstancial? La cual carece de identidad y de perspectiva No sé, ni yo me entendí Con razón Yo pensé que había yo sido la única loca Que no se había dado cuenta de las palabras Vamos a freírlo todo perfectamente No lo queremos dorar Nada más cierta fritura Voy a agregar el ajo ¿El ajo? Ah, yo ahorita lo voy a decir públicamente Y voy a agregar el caldo La reducción de 7 tazas Y la vamos a dejar cocer Hasta que nuestras verduras Estén completamente cocidas Ya que están cocidas Vengo con mi pollo Que previamente ya desmenucé Y lo tengo en cuadritos Y lo voy a agregar No lo voy a agregar antes Nada más justo unos 5 minutos Antes de servir ¿Por qué? Porque no lo queremos sobrecocer Ok No queremos que se lo deshaga Y que quede bien bonito Que queden los cuadritos Yo lo hice de cuadritos ¿Sabe por qué? Porque toda mi verdura está en cuadritos Ok Y aquí ya la tenemos lista Que ricura el caldito Eso Y yo le voy a poner tanto perejil encima Y un plato completo Y bueno Si usted quiere ponerle las hojas de laurel También póngase Ya se me estaban olvidando Pero que como a mí no me gusta No lo pongo Y vamos a disfrutar De esta deliciosa Y exquisita sopa de pollo Con verduras Que la verdad Una buena sopita de pollo Para el corazón Siempre hace falta Cuando uno está triste Dicen por ahí Que la sopa Cae perfecta Y ahora sí Nos vamos a ir con un Tipazo Uno de los mejores De banda Así es Es el Chapo de Sinaloa Que interpreta Le hace falta un beso Y una rosa También se la vamos a dar ¿Por qué no? También Vamos contigo Chapo Vamos viejo Canta bonito viejo Él trabaja hasta tarde Para que a ella no le falte nada En su nido de amor Ella lo espera enamorada Él a veces se olvida De las fechas importantes Las facturas no esperan Y él siempre es muy responsable Pero ella siente Que el amor se está pagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirlo Y ella le quiere decir Le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien Cómo ganar su corazón Y hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen En su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Porque está triste mi reina Si yo la quiero mucho Ella siente que el amor Se está pagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien Cómo ganar su corazón Y hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen En su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor ¡Suscr casos aún no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.